Bueno, pues mi nombre es Alberto Chicote, soy cocinero, llevo en esto de los fogones, las artenes, los cuchillos, las tablas, los fuegos, todas estas cosas, pues casi 30 años y el último año y medio, más o menos, pues en vez de cocinar en un restaurante, pues ando metido en esto de la calle. Empecé haciendo la lesión española de Kitchen Niners, que se llama Pesaría en la Cocina, que ha funcionado de maravilla, que a la gente parece que le ha gustado un montón y ahora, pues hace solamente una semana, tenemos el primer capítulo de Top Chef, un formato internacional que ha cosechado muchos éxitos en todos sitios y que esperemos que aquí, pues también lo coseche. A partir de ahí, pues lo que me echen, seguiré con la tele, seguiré cocinando, seguiré con todos estos líos, si es que a todos vosotros os parece bien. Y si no, pues también, seguiré lo que me gusta, lo que me apasiona, que es poner la chaquetilla, el bandín, hacer un cuchillo, una sartén, un fuego y hacer comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!